En el día de hoy aprovechamos la sesión prevista ya con anterioridad para esta jornada y efectivamente le tomamos el juramento de rigor al representante del Poder Ejecutivo. Y también aprovechamos la profesión del integrante del Poder Ejecutivo para que colabore con la reunión que tuvimos ya de carácter reservado con los integrantes del Cuerpo Médico de Salud que tuvieron por función entrevistar a todos los candidatos y elaborar los respectivos psicofísicos. De manera que fue una reunión muy nutrida de conceptos y argumentos y a nosotros nos esclareció muchísimo los alcances de las calificaciones que el personal médico de salud efectuó en cada uno de los casos. ¿También se ha ratificado una decisión del Superior Tribunal de Justicia en cuanto a la elección de secretarios? Sí, efectivamente. El Superior Tribunal de Justicia remitió el pedido de acuerdo correspondiente para dos personas que fueron designadas previo al concurso al cargo de secretario, una en el juzgado de menores y la otra, bueno, en otros juzgados no recuerdo en este momento pero sí, efectivamente, el Consejo ya una vez con los cuatro integrantes una vez que juró el licenciado Borobax prestamos el acuerdo a esas designaciones. En sesiones atrás, desde el Consejo de la Magistratura se estuvo tomando entrevistas aquellos candidatos a ocupar seis juzgados bueno, usted me va a decir cómo se ha desarrollado y qué instancia resta. Bueno, efectivamente ya se cumplió con la totalidad de los requisitos previstos por la ley y el reglamento para la elección de las personas que aspiran a ocupar los cargos de los juzgados y tribunales vacantes. Y lo que resta ahora es que el Consejo munido de toda la documentación que consiste en los antecedentes el resultado de la entrevista que fue filmada y están los antecedentes en el cuerpo y el resultado de la prueba de oposición más los exámenes psicofísicos que hoy nos hemos ilustrado con mayor precisión elaboremos ya un perfil de candidato que se va a plasmar en la votación que seguramente sea la semana que viene. ¿Esa fecha también va a tener una sesión del Consejo de la Magistratura? Sí, hemos exactamente consensuado que la fecha de reunión del Consejo para ver la posibilidad de iniciar la ronda de votaciones previstas en la ley sea el miércoles 31 de agosto.